Aquí me voy y me voy a comentar desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual estamos con la segunda parte de las cámaras de Valkyria las cuales aprendíamos a colocar a base de un rebote en un C4 si os habéis perdido este vídeo chicos lo tendréis seguramente al final del vídeo así que id al final y cuando sale la outro ahí tendréis el vídeo puesto de la primera parte con lo cual le pincháis, le echáis un ojo y luego si queréis venís a esta segunda parte segunda parte que por supuesto trabajaremos los mapas que no trabajamos en la primera parte y que usaremos el mismo sistema de colocación de cámaras así que nada una vez dicho todo esto vamos a darle cañita que hay ganas de ver donde vamos a esconder estas cámaras que tan difícil se los va a poner, se les va a poner vaya a los atacantes pues ya estamos en el mapita de banco y vamos a proceder ya con las primeras cámaras cierto es que en banco no hay muchas cámaras de este estilo pero bueno las que hay son bastante buenas tenemos una aquí en la planta inferior os recomiendo ponerla aquí vale justamente debajo de la furgoneta por este lado porque si lo intentáis colocar por aquí delante vais a ver que la cámara se os va a perder de hecho si queréis hacemos el ejemplo fijaros yo tiro la cámara bueno en este caso ha caído más o menos bien pero hay veces que rebota y se cuela detrás del motor y no se ve nada pero bueno en este caso podemos ver que la cámara no ha caído mal de todas formas lo dicho yo os recomiendo tirar aquí el C4, tirar el rebote de la cámara y colocarla ahí vamos a ver el efecto que tienen estas cámaras en la zona de garaje aquí vemos la primera, vemos toda la zona de escaleras, la protección lateral de pared, si entrasen y bueno no podemos rotar hasta detrás de camión pero obviamente podemos saber que están ahí por el sonido esta cámara más de lo mismo si podemos ver la parte de atrás de camión, entrada y también un poquito de lateral como lo verán los enemigos, vamos a ponernos en la posición más lejana que es donde más fácil es ver estas cámaras y como podemos ver es invisible sobre todo la segunda, no se ve nada a poco que avance ni se coloquen en esta posición, no ven la cámara ni aunque se agachen es muy muy complicado de encontrar y no creo que se dediquen a buscar debajo del camión porque por pura lógica una cámara no debería estar ahí colocada así que ahí tenéis camaritas debajo de este camión, muy buena, también lo podéis colocar debajo del coche que tenemos aquí o incluso de este camión pero bueno yo recomiendo este que al final es el que te va a dar visión a estas escaleras vamos con más spots, en esta planta baja no hay más por desgracia, ojalá lo viesen más pero no puede ser, no es así vaya vamos a ver si no sé, son tantos spots que tengo en la cabeza que se me piran de verdad en esta segunda planta sí, tenemos uno en archivos también, cierto no es muy bueno, es mucho más visible que el otro pero ayuda de igual manera colocamos este cuadrito debajo de este mueble, tiramos este cuadrito, perdón, tiramos cámara y si rebota bien en lugar de irse por ahí a las paredes, vamos a ver no, está hoy tímido, nada, madre mía, está tímido hoy el spot vamos a ver si, a ver, ¿dónde ha caído? ¿dónde está esa cámara? oh Dios mío que se ha pegado aquí vale, reintentamos, vamos a pillarlas todas para lanzarlas de nuevo ahí está, vamos a ver, y ahora sí colocamos cámara debajo de mueble y lo dicho, si entran por aquí, sí la pueden ver, vale, está ahí es un poco rara de ver, no vamos a negarlo porque nadie va a estar piqueando ahí, pero sí que es cierto que se la puede ver está enfocada a cuando los enemigos ya estén dentro intentando plantar, con esta cámara podemos ver dónde van a querer plantar de la zona de archivos y obviamente en el momento que estén ellos cogiendo posición aquí si les empezamos a spotear van a empezar a mirar techos y demás pero no se van a poner a mirar debajo de esta estantería a la cual, pues ya os digo, en el momento que estemos por esta zona ya no vamos a ver la cámara casi nada no es tan invisible como la de coche pero no está nada mal y creo que no hay más cámaras en este mapa con lo cual vamos a pasar directamente ya con el siguiente mapita de café ahora también pocos spots en este mapa pero bastante útiles no vamos a negarlo vamos a tener uno en esta planta inferior que nos va a dar un poquito de vida digamos, entre comillas porque nos va a cubrir pasillo y luego vamos a tener otro en trenes y otro en la planta superior que a mi parecer no es muy bueno pero bueno, yo os lo enseño planta baja aquí, justamente debajo de este sofá si tiramos cámara de rebote a ser posible que se pegue ahí arriba como veis queda invisible no se la ve desde aquí obviamente desde aquí al fondo no la vamos ni a apreciar vale, en cambio ella como siempre nos va a estar viendo los pies también va a estar viendo toda esa zona de pasillo y por supuesto la entrada a punto una cámara ya os digo invisible no lo siguiente este mueble además como no se puede romper también va a servir de cobertura para la cámara con la cual ya os digo que podemos ver los pies sin ningún tipo de problema una cámara muy, muy buena vamos ahora con las de trenes vamos a intentar ser un poquito rápidos en estas cámaras porque hay muchos mapas que ver y muchas posiciones aquí tenemos dos o bien esta que yo tampoco la recomiendo mucho me parece un poco mala vale, si rebota mejor la cámara estaría bien vamos a recogerla que tengo la tercera cámara la tengo ya colocada para enseñarosla luego vale ahí está de rebote bueno, ha caído muy adelante debería caer un poquito más atrás vamos a ver si podemos repetir ahí está no, ahí está no se me ha ido la madre mía se me ha perdido la cámara pero bueno desde aquí como veis podéis sobre todo escuchar no debería haberse ido tan arriba tendría que haberse quedado en este palo pero bueno desde aquí ya os digo podéis escuchar sin ningún problema con la cámara eso sí ver no así que no es muy recomendable ahora os enseño la otra de trenes vamos a ver la de arriba la de arriba de hecho vamos a fijarnos está justamente ¿cómo está? aquí debajo de esta de este sofá pega de esta cámara si los enemigos avanzan por aquí la van a ver porque se la ve muy clara ahí abajo ventaja de esta cámara si los enemigos avanzan desde piano no la van a ver ni por el asomo ¿vale? se van a poner aquí les va a empezar a espotear se van a rayar y jamás van a pensar que la cámara está ahí debajo así que lo dicho buena cámara siempre y cuando no suban por la zona de azul perdón de blanca joder llamamos siempre azules es que como no es azul antes no lo era pero bueno azules rojas o blancas ¿vale? mientras no suban por ahí no hay problema la otra cámara de trenes la última de café os la enseño rápidamente yo la ubicaría aquí podéis ubicarla donde queráis la cosa un poco es meterla debajo del tren como veis debajo del tren queda bastante camuflada obviamente no es invisible pero la info que nos da es muy buena de cara a si intentan avanzar por aquí recordemos que las bombas están aquí en el otro lado por lo cual aquí ya no se planta y pues no nos va a dar esa info de plantada pero si que tenemos esto de todas formas podemos abrir aquí ¿vale? y con esos agujeros aquí hechos pues podemos tener también un poquito más de visibilidad de nuevo café hecho vamos al siguiente mapa mapa ahora de litoral he estado buscando también en rascacielos y en con no en frontera creo que era así frontera y rascacielos y no hay ningún spot para usar de este estilo ¿vale? los hay normales pero no de este estilo y aquí en litoral tampoco os creáis que hay muchos pero bueno hay un par vamos a usarlos están debajo de estas estanterías de la zona de cocina no os quedáis que tampoco son o sea que son nada del otro mundo entonces lo ideal sería colocar el C4 tirar la cámara y cuando se pegue la estantería de cocina pues podríamos conseguir un poco de ángulo de todas formas no creo que sea tan bueno porque realmente estos puseos en por parte de los atacantes rara vez se meten en esta zona que sería donde cogeríamos ventaja con la cámara con lo cual no no lo termino de ver es una cámara que queda muy visible en estas zonas de estantería pero bueno dentro de lo que cabe si queréis poner una cámara dentro del punto ponerla ahí en el suelo siempre puede un poquito ayudar de igual manera podemos poner otra aquí ¿vale? a ver si rebota bien no, no rebota bien están hoy rebeldes las camaritas nada están están rebeldes pues nada están rebeldes pero bueno el ángulo sería ya os digo el mismo que el anterior ahí está lo único que en lateral ¿vale? se la ve bastante pero bueno podemos controlar tanto la zona de bar rosa como esta esta cámara lo único que es interesante ya os digo quizás es lo de bar rosa que hemos mencionado porque al final es complicado que la vean desde aquí y ella en cambio sí que nos va a estar viendo un poquito tampoco en exceso así que nada camaritas de litoral dos fáciles y sencillas también puedes colocar otra aquí pero esta sí que la van a ver desde esta zona sin ningún problema con lo cual no la recomiendo vamos al siguiente mapa parque de atracciones muchachos vamos a intentar ser rápidos en este mapa que no quiero ni verlo en pintura vaya vale primera camarita que vamos a colocar únicamente vamos a poner dos va a ser aquí en la zona de guardería ok tiramos el C4 y buscamos la cámara de tal forma que se pegue lo dicho en la parte superior desde aquí como podéis ver podemos tener uy que no sé ni dónde estoy mirando podemos tener control de la entrada principal y si esto estuviese conectado que en este caso no está conectado pero bueno ya sabéis que esto siempre está conectado si estáis jugando bombas sobre todo que bueno imagino que esto lo usaréis en Rankeds así que estaréis jugando bombas ya no hay excusa pues lo dicho podéis ver tanto esa zona de la conexión como aquí vale la cámara muy disimulada muy oculta además en una zona bastante oscura muy difícil de ver dado que lo he dicho es una zona oscura el mapa en general lo es y ya os digo que muy 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 complicado encontrarla así que camarote del bueno y ahora vamos con la segunda que ya está ubicada vamos a ver si sabéis dónde está porque es muy interesante aquí lo estamos viendo vamos en su búsqueda vaya está justamente en esta sala entonces si estáis defendiendo esta zona que hay mucha gente que le gusta defender podéis colocar una cámara justamente debajo de todos estos fajos de qué son son dólares dólares en China vale debajo de todos estos dólares pues podéis colocar esa cámara que ya veis que es esta sí que está camuflada porque es muy complicada de ver haría falta alejarse mucho y agacharse para verla pero ella en cambio nos ve de continuo por lo cual la rotación por zona de baño que sí que es verdad que no se suele pusear pero bueno si la puseasen estaría 100% cubierta así que vamos al siguiente mapa mapita de Villa estamos en la planta del subsuelo no me he dedicado a explorar si hay spots aquí abajo porque desde que quitaron asegurar la zona y rehén de Rankeds aquí abajo no se está para absolutamente nada así que no creo que sea necesario colocar cámaras de esa forma nos queda bueno teniendo esto en cuenta vaya nos quedan únicamente tres sitios donde podemos colocar una cámara útil con este sistema el primero de todos es aquí que bueno tampoco es muy útil porque ya me contaréis quien va a colocar aquí una cámara pero bueno yo os lo enseño para que veáis como queda lo dicho es que es muy raro que alguien coloque aquí una cámara es una tontería o sea que no no lo vamos a coger la cámara ya no lo recomiendo para nada pero bueno simplemente lo dicho para que sepáis bueno si la cámara se podrá usar no qué lástima bueno había un montón que me dejase sin usarla lo dicho para que veáis como queda y bueno si quiere quedar porque que no cojas el T4 que cojas la cámara Dios mío está esto rebelde nada a ver quita madre me ha desaparecido de todo joe macho hoy no estamos bien hoy no estamos bien nada hoy no estamos bien bueno mira que ni lo vamos a probar chicos porque es que de verdad quien va a colocar aquí una cámara nadie coloca cámaras de todas formas ¿dónde vamos a colocar? aquí vale aquí debajo hay una cámara ¿a que no os lo creéis? pues creeroslo porque no se la ve es invisible y como no para sorpresa de todos ella sí que nos ve perfecta para controlar si están romeando por algo bueno romeando si están limpiando la planta de aquí abajo los atacantes cámara que ya veis que es dificilísima de encontrar invisible yo diría y bueno lo dicho para controlar si entran por ventanas si están en pasillos si nos van a abrir la mirada desde abajo todo el control que queramos con esta cámara segunda cámara ubicada en donde estaba madre mía ya no sé ni dónde lo he ubicado vamos a buscarla manualmente oh es donde está en la zona de L muy buena cámara nadie se va a esperar a que esté ahí puesta desde aquí obviamente se la va a ver pero malamente porque yo no la termino de ver está ahí pero es complicada de ver y obviamente se estamos puseando ya desde aquí cerca si hemos subido por escaleras y empiezan a pinearnos con ella no vamos a tener ni una más remota idea de dónde está puede que miren aquí y digan uy vale está esto roto pero dónde está la cámara no la veo se van a tener que agachar para buscarla obviamente antes de mirar ahí mirarán aquí que era donde se solía colocar de igual forma también la podéis colocar sin romper el suelo vale esta antes se colocaba rompiendo el suelo pero ahora claro con este nuevo sistema no hace falta romper el suelo para colocar la cámara vale ahí está colocada y nos da pues el mismo resultado vale lo único que ahora sin el suelo roto si queda que igual los atacantes miran y dicen uy pues el suelo no está roto es imposible que ahí esté la cámara pero vosotros vais a sorprenderles así nada villa controlado vamos al siguiente mapa mapa de fortaleza ya estamos aquí con nuestros jugadores árabes de fútbol y como no ya tenemos las tres cámaras ubicadas la primera de todas la segunda de todas y la tercera vamos a verlas están todas en la planta superior y vamos a intentar pues pillarles el ángulo flaco una de ellas está aquí debajo ahí la veis bastante oculta sobre todo si avanzan por aquí los enemigos si les pineáis cuando están piqueando aquí va a costarles bastante encontrar la cámara sí que es verdad que es de las más vistosas porque este banco pues tampoco ofrece mucha protección pero dentro de lo que cabe va a dar buena información sobre todo si no pineamos con ella vamos a controlarla donde la tenemos aquí con ella como veis vemos todo esto a mí me estáis viendo la cabecita ahí que estoy mirando cámaras y obviamente si estamos por aquí pues nos ve muchísimo de nuevo si estamos piqueando por zona de puerta ella nos puede ver a nosotros y nosotros a ella no es lo interesante de esta cámara si vienen por aquí lo mismo podemos verles venir antes de tiempo y ellos no van a ver la cámara es lo interesante de esta vamos con la siguiente que está en el baño del objetivo de aquí de comandante vamos a entrar por aquí ahí está vale la cámara está ubicada aquí debajo muy oculta imposible de ver si estamos aquí avanzados no será de nada obviamente si ya estamos aquí sí ahí ya sí que se le puede ver pero la info que otorga es muy muy buena lo único en forma de tubo vale en forma de pasillo no da más información así que bueno ahí la tenéis y la última está debajo de esta de esta butaca recordemos como las hemos puesto ya sabéis de cuatro y demás y lo dicho esta cámara última da info de toda la zona de comandante esta sí que sí es invisible es muy difícil de ver incluso agachado no la encontramos bueno ahí se le veía un poquito pero vamos la info que nos puede dar es brutal si intentan plantar aquí detrás también les vamos a ver vale ahí se ve un poquito es que no se ve del todo pero estoy aquí vais a ver que la estoy viendo yo la cámara está madre mía nuestra cámara está ahí ¿no? bueno está ahí yo no la veo ahora 100% pero yo sé que me estoy viendo ahí tumbado no sé si se ve ahí un poquito vale en YouTube quizás no se aprecie pero algo se ve de todas formas vamos a saber se están plantando luego gracias a esta cámara así que vamos ya directamente al último mapa mapa de territorio remoto en el cual únicamente vamos a tener un spot con este estilo de cámaras pero que es bastante bueno y con este spot ya habremos cubierto entre la primera parte y la segunda parte de este vídeo todos los spots de este estilo ¿dónde vamos a colocar la cámara? muy sencillo debajo de esta litera tiramos C4 tiramos cámara de hecho es que no voy a cargar hasta el C4 ya que no la aguanto tanto pipibi y como podéis ver la cámara nos da una info increíble de toda esta sala que también es bastante importante tenerla controlada cámara que al igual que pasaba en Oregón es invisible debido a que es un poco más bajo el lateral de las camas es que es verdad que no es 100% invisible pero sí que cuesta muchísimo verla los atacantes no van a saber dónde está y nosotros como siempre tendremos toda la info así que nada espero que os haya encantado este vídeo vamos a ver si se activa esto vaya lo dicho espero que os haya encantado este vídeo y nos vemos en lo próximo chao chao chau